¡SASPIERDE ALBERTO ALARCÓN! Después de mucha conquista y pecado no podían tener hijos por lo que decidieron ir a que les hicieran brujería y les dijeron ¡En el último día del año te embarazarás! ¡Y PUM! Después de 9 meses un 26 de septiembre salí yo de un cálido, húmedo y oscuro lugar. Mi infancia y niñez fueron comunes, excepto por el hecho de que no me gustaba jugar con nadie y a falta de hermanos me ponía a jugar con... ¡IMAGINACIÓN! Yo era increíblemente tímido y callado. Si me decían ¡QUÉDATE AQUÍ QUIETO! podían pasar horas y yo seguía ahí. De hecho, no querían dejarme pasar a la primaria porque decían que me iban a matar. Y creo que tenían un poco de razón. Pero gracias a que mi padre tiene superpoderes, me dejaron ir a primaria un año antes. Ser el más joven no fue fácil, pero no me afectó hasta la secundaria. Que puedo decir que fueron los 3 peores años de mi vida. Fue como si todo lo malo que podía pasar, pasara. Ley de Murphy. Pasó de todo. Bullying del que nunca supe cómo salir. Que me llevó a una depresión muy fuerte, llorar todos los días y pensar en lo peor. Sí, en eso. Hasta bajar muchísimo de peso. Como un ano. Como un anoréxico. Todo iba mal, pero... La secundaria acabó. Y el sol salió de nuevo. Llegó la prepa. Hice amigos que conservo incluso hasta el día de hoy. Y conocí a mi mejor amigo. Inseparables. Tipo Drake y Josh. Ya saben, obvio, yo soy Josh. Y bueno, desde niño siempre me ponía a editar con cassettes. Sí, mi papá se preguntaba dónde fue ese cassette de José José que tanto le gustaba. Y pues, yo lo había convertido en un remix de Shakira con Tatiana. Hacía todo un estudio de edición con varias grabadoras, con cassettes y CDs. Hasta que por fin tuve una PC. Y me di cuenta de que todo eso lo podía hacer digital. Y ahí fue cuando consideré ser DJ. Pero luego me quise meter a videoedición y acabé subiendo mezclas de videos musicales a YouTube. Antes de todo eso que existiera de ser blogger. Todo era por hobby hasta que llegó el momento de elegir una carrera. Y dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Y después de descubrir que también amo el doblaje, grabar videos con amigos. Porque, sí, grababa videos de parodias y de magia con amigos. Bueno, dije, comunicación es lo mío. De pronto, en 2006, descubrí que existía un adolescente con cara de chango diciendo cosas graciosas en internet. Y dije, claro, puedo superarlo. Pero, así descubrí que grabar con una webcam y ser tímido no son una buena combinación para YouTube. Que todo era más difícil de lo que parecía. Pero jamás me rendí. Aún cuando muchos empiezan por dinero. Sí, antes YouTube no pagaba y quería ser partner solo para tener un banner con tu nombre. Más que por dinero. Y muchos empiezan por fama. Pero desde el principio y hasta la fecha, yo lo hago porque, bueno, amo producir. Y bueno, después de muchos tropiezos económicos, entrar y salir tres veces de la misma carrera. M aquí, a punto de terminar. Ahora soy YouTuber y amo serlo. Amo el cine, soy geek, amo los cómics, videojuegos y, bueno, en resumen, soy todo un señor gordo friki. Y bueno, este fue mi Draw My Life a grandes rasgos. Y los dejo diciendo que el presente es un regalo. Por eso se llama presente. Disfrútalo, la vida se va en un parpadeo. Yoloswag, sí.